Hola, hola, bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito Bienvenidos mis amores a un nuevo video y si, así como lo ven en el título Hoy vamos a estar viendo que me llegó en mi cajita de BoxyChart del mes de marzo Si eres nuevo por aquí y no sabes qué es BoxyChart, pues BoxyChart es una suscripción mensual Si tú quieres más información, pues yo aquí en la cajita de descripción te voy a estar dejando el link directo a BoxyChart Para que vayas y veas cómo funciona En esta cajita vienen cinco productos diferentes, todo el tiempo suelen variar Y casi siempre está valorado de 130 dólares a 150 Ese es el precio que prácticamente viene saliendo en la cajita, pero tú la consigues por sólo 25 dólares Ahora sí, comencemos a ver qué me mandó BoxyChart Primero que todo, pues el mes viene como de treble, disculpen la ignorancia No estoy muy segura de qué se trata esto, pero sí, es un día festivo que tienen aquí en Estados Unidos Por lo que tengo entendido, espero sea así, si no lo es, corríganme aquí abajo en los comentarios Ahora bien, por la parte de atrás te trae qué productos te trae la cajita, para qué sirve y sus precios Voy a sumar los precios de los productos y les voy a decir en cuánto está valorada la cajita de este mes Listo, la cajita de este mes está valorada en 138 dólares y tú la consigues por 25 dólares De verdad, si quieres más información, el link está aquí abajito Ya abriendo mi cajita como primer producto, el que voy a estar sacando Es esta cremita hidratante que yo ya la utilicé Dice que es una crema humectante, suave y liviana que proporciona una hidratación duradera sin obstruir los poros Es especialmente buena para pieles sensibles Mezclado con plátano, semilla de chilla, magnesio, cúrcuma y zika Eso último no sé qué sea Es una mezcla perfecta para hidratar tu piel y darle un aspecto saludable El modo de uso es el siguiente Aplicar después de los productos básicos O sea, si tú tienes un skin care que ya sabes qué productos son los que utilizas Sí, porque sí, ya sea tu suero, tu cremita Bueno, lo que tú te apliques, ¿no? Y dice que después de que tú haces tu skin care como normalmente lo haces Vas a aplicar este producto Y la cantidad que vas a aplicar dice que tiene que ser como una moneda de 10 centavos O sea que no tienes que exagerar al aplicarte este producto Lo puedes hacer por la mañana y noche Tocar suavemente la piel hasta que se absorba completamente Yo este producto lo utilicé, me preparé mi rostro para maquillarme Y después de lo que yo normalmente suelo utilizar para maquillarme Apliqué este producto Ustedes pueden ver aquí el botecito pues no está muy pequeño Pero tampoco está muy grande Se ve así como que mero fino, lo miro yo Pues aquí trae su protector Y ya el producto es así como aceitoso Miren No huele a nada, no le siento olor agradable ni desagradable Pero pues al momento de aplicármelo sentí que se absorbió bien rápido en mi piel Y me quedó como un poquito pegajosa Me apliqué mi base y siento que esta crema con mi base hicieron las bases perfectas Porque pues al momento de que la crema te da una consistencia como pegajosita en la piel Ya al aplicarte tu otro producto como fue en mi caso la base Siento que como que enlazaron y me dejó un acabado en la piel muy 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 bonito Muy natural Como que no se me notan aquí la base como escarchada Siento que quedó muy bien Sin duda alguna yo lo voy a utilizar más que todo antes de maquillarme porque me funcionó bien Ahora si sigamos y el siguiente producto que voy a estar utilizando Es este que dice que es para las cejas para fijarte tus cejas Tiene el precio de 18 dólares y el producto anterior que les mostré tenía un precio de 39 dólares O sea esa cremita barata barata no es Entonces este dice que es un fijador de cejas que te va a dejar las cejas que te duren durante todo un día Vamos a ver Como pueden ver pues es transparente Miren Siento que tiene un olor como a gel de cabello Vamos a ver que tal Yo ya tengo mis cejas listas pero me las voy a peinar hacia arriba A ver si si las fija Espero no borrarme la pintura de las cejas porque me voy a dejar pelona ahorita Siento que por más que meto el palito pues como que no mucho agarra Si escuchan alguna bullita pues hace unos días adopté un conejo Y él es el que está haciendo ahí su escándalo Bueno voy a dejar secar esto para ver que tal como funciona Bueno mis amores ya pasó un ratito Y tengo que decirles que pues no me dejó las cejas así como que tan fijas Quizás porque yo ya las tengo maquilladas No sé Últimamente cuando me trato de hacer mis cejas así estilo laminado Utilizo gelatina, gel para el cabello No sé como le conozcan ustedes Y las cejas me quedan pero que no se mueven con nada Me encanta Pero este producto no me funcionó tan así como dejarme mis cejas bien bien paraditas Pero siento que si es algo que te va a fijar porque las cejas las veo así como duritas El siguiente producto que voy a estar utilizando es este Miren que bonito, que curiosita Es bien gruesita Su protector que trae en vez de ser una cajita pues trae este plástico Que pues no estoy como que muy a favor de eso Pero bueno que se puede hacer No toda la gente puede dejar de consumir plástico Ahora la paletita es así de cartón Me gusta que tiene como que estos brillitos aquí Vean Y la demás es mate Igual por aquí enfrente Y al momento de abrirla trae un espejo Trae su protector Y vean Qué bonito Qué bonito los colores Se me hacen así como que colores bien básicos Colores neutros Con el que quizás no te puedas hacer como que mucha variedad de maquillaje Pero sí te puedes hacer maquillajes más así como naturalitos Así se vería entonces el swatch de la paleta No sé pero este color me encanta Espero se pueda ver bien en cámara Es como entre rosado Con moradito Pero a la vez tiene como un dorado No sé es como una mezcla de colores muy muy bonitos Aparte los colores que sentí que más pigmentaron fueron estos tres Pero ya vamos a ver qué tal se trabaja en los ojos Bueno vamos a ver cómo se trabaja en los párpados En los ojos no Le voy a quitar el ladito Los únicos tres colores mate que trae esta paletita Es este Que está muy bonito el color Este otro que es más oscurito Y este otro Después estos son colores así satinados El primer color que voy a estar utilizando será este Uy sí Si veo que la paleta sí está bien polvosita Y este color lo voy a estar poniendo en todo el párpado Wow pigmenta bien bonito Vamos a estar difuminando Para tratar que nos quede lo más bonito posible Listo mis chicas Ahora voy a pasar a limpiar mi brochita Y quiero que vean No sé si soy yo Pero pues siento que se ve como que más rosado el color ya aplicado aquí en el párpado Que pues como se ve aquí No sé Voy a pasar ahora a aplicar este color Uy sí está bien polvosita la paletita Y lo voy a estar poniendo más abajito Siento que no se ve mucho la diferencia entre este color y el anterior Voy a pasar a dar un poquito más de profundidad A oscurecer un poco Y voy a agarrar este color Que también todas las sombritas son como que bien polvositas Ahora este color lo voy a estar poniendo únicamente aquí en la esquina Para darle profundidad Para que el maquillaje vaya agarrando otro aspecto Ahora mis amores voy a pasar a utilizar este colorcito que les dije que me encantó Miren que precioso que está Y lo voy a estar poniendo a toquecitos Ay es que está divino No sé pero me encantó A toquecitos por todo donde hice mi cuenca Listo mis amores Ahora este mismo color Lo voy a estar poniendo aquí en el lagrimal Miren que bonito que se ve Y también lo voy a estar poniendo aquí abajito en el huesito de la ceja Este color siento que se ve lindísimo hasta como iluminador Me encanta Me encanta como va quedando este maquillaje Wow sin duda alguna la práctica Mucha práctica va mejorando cada vez mejor tu técnica Mejor tu aplicación Y cada vez los maquillajes van quedando mejor No sé pero este maquillaje me está encantando Ahora mis amores todavía nos quedan dos productos en la cajita Y el otro producto que voy a estar agarrando será este Es un glosecito Un brillito hidratante Es de la marca Cap Cosmetics Y tiene un precio de 20 dólares Está bien grandote Ay huele riquísimo Y pues me lo voy a estar aplicando Me encanta el aplicador Como pueden ver tiene un color rojizo Pero pues no te aplica color al momento de utilizarlo Normalmente los lip gloss no aplican como que gran color que se diga Y mis amores ya por último Este sería entonces el último producto que llegó en la cajita Es un agua de rosas Para fijar tu maquillaje En mi cajita anterior también me mandaron un fijador de maquillaje Este mes también me vuelve a llegar Espero que ya el siguiente mes no me llegue Porque ya tengo suficiente para un buen rato Dice que es un aguita de rosas Que es hidratante Instrucciones dice Agitar bien antes de aplicar Pues hay que aplicarla Alejémonos un poquito Y vamos a oler primero No huele a nada Y bueno mis amores Entonces este sería ya el resultado final del maquillaje Debo decirles que me encantó cada producto Este closecito la verdad que está muy muy bueno Siento que brilla bastante bien Tampoco se siente así como pegajoso Que sientes que cuando hablas Te estira así como que la liga Y no la verdad no Está muy muy bonito La paleta me encantó Principalmente me encantó el maquillaje Que realicé No sé Siento que no mucho combina con mi blusa Pero pues ni modo Así se va quedando Como siempre les digo BoxyChart siempre me sorprende con los productos Me gustaron todos No puedo hablar mal de ninguno Porque me gustó Quizás el producto para las cejas Así lo voy a tener que utilizar más seguido Y lo voy a estar utilizando cuando tenga maquillaje en mis cejas Para ver si sí se fijan bien Si sí duran bien A ver qué pasa Si eres nuevo por aquí Y aún no te has suscrito Te invito a que lo hagas Para que nos estemos viendo en todos los videitos También si algo de este video te gustó Pues me gustaría que me lo demuestres Dejando tu lindo like Y ahora sí mis sabores Nos estaremos viendo en un próximo video Claro que sí Si Dios lo permite Chao Chau 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 Chau